¡Aleluya! ¡Aleluya! Oraré al Señor, oraré Oraré al Señor, oraré Porque eres mi fiel consejero Porque eres mi fiel compañero ¡Oh, aleluya! ¡Oh, aleluya! ¡Aleluya! ¡Oh, aleluya! ¡Oh, aleluya! ¡Aleluya! ¡Oh, aleluya! ¡Oh, aleluya! Oraré al Señor, oraré Oraré al Señor, oraré Oraré al Señor, oraré Porque eres mi fiel compañero Porque eres mi fiel compañero ¡Oh, aleluya! 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 Gracias.